Algo bien lindo también para ustedes, así que vienen. Y suéltale, compadrito. Me acuerdo de Pedrito Fernández, mira esas colochitos. ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! Apenas llegué a la vida y ya le veo sus traiciones. A algunos les sobra comida y tienen caso con flores. Otras son aves perdidas, sin ruido y sin ilusiones. La vida tiene cositas que no consigue el dinero. De las cosas más bonitas es un cariño sincero. Como el de la buclosita, de donde vivía mi Perón. ¡Ese aplauso! 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 Esa aplauso! ¡Ese aplauso! Mira qué lindo canta este niño. Así que vamos a ponerle una más para cerrar. Con broche de oro, con el niño ahí. Tiene otra más. ¡Oiga compa! Otra corona con sal. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen de la escuela, me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la risa y no lo supo presente Trae la mochila azul, galloito dormirones Me dejó de gran inquiazo y bajas calificaciones Ya le creo que yo salí No me diviento con nada No puedo niña escribir Me hace fuerte su mirada Me recuerdo, me quedan sus colores Pasar a dos cuadernos, mis amores de borrones Yo quisiera mirarles un tomitre Porque si ella ya no vuelve a mis alocias Era muy triste La de la mochila azul, galloito dormirones Me dejó de gran inquiazo y bajas calificaciones Me alegro que yo salí No me diviento con nada No puedo niña escribir Me hace fuerte su mirada Me hace fuerte su mirada Me alegro que yo salí